Mi amor, quiero que sepas que eres mi mundo, mi vida entera. Mi amor, eres sin duda lo que me hace ser mejor persona. Tu belleza me inunda de alegría, me embarga de amor y yo lo único que quiero es que tengas para siempre mi corazón. Te amo. Te amaré por siempre. Yo te amo, mi amor. Esclavo voy de ti, tu belleza. Tú para mí eres lo más bonito del mundo. Eres como un ramo de flores lleno de colores. Tan solo tú eres capaz de hacerme sentir especial, de hacerme sentir único y de verdad en el tiempo que estoy contigo. Puedo decirte que siempre te amaré. Siempre. Debes saber, mi vida, que mi corazón tuyo es de ahora en adelante y para siempre no te dejaré de querer. Si te he regalado mi corazón, lo tendrás todo de mí. Ahora soy tu esclavo. Conmigo todo podrías hacer. Tú abriste un camino hacia la eternidad y a la felicidad. Eres esa luz que alumbra mi camino. Te amo sin condiciones, mi vida. Y te amaré por siempre. Te amo sin condiciones, mi vida. Gracias.